hola mi gente bella hoy venimos a prepararles un yogurt fruit bueno así le llamo yo les quiero informar que estaremos usando estas frutas que están aquí yo no sé cómo se llaman yo las compro y este invento locuras allí para ustedes esto creo que son uvas estos no sé cómo le llaman sus padres cocos mangos no sé yo no le veo estilo de mango y estos yogures verdad les quiero informar que este yogur que hago aquí van a ver ustedes van a ver todos los pasos que conlleva este sacrificio que voy a hacer por ustedes este yogur es un yogur healthy saludable porque no habla inglés le ayuda para la digestión esos males estomacales síganme para más vídeos ahorita vamos a ver los preparativos paso a paso no se pierdan los pasos que voy a seguir haciendo aquí bueno amigos ahora vamos a proceder a pelar los mangos primero verdad veamos el cuchillo de qué lado tiene el filo algunos tienen que lo tienen este lado pero está aquí aquí y aquí bueno vamos así con cuidadito para que no se corten las uñas porque para cortarse las uñas hay corta uñas bueno vamos con el otro si ven se le corta esto aquí lo que dice que tiene leche y se lo comen así se le va a pelar el galillo bueno si ven miren qué barbaridad miren bueno procedemos a pelar mangos le quitamos estos stickers porque si no cuando usted se lo come y va a la tienda se le va a pitar la alarma lo tenemos a pelarlo con silvado para que el volado este agarre bien así qué belleza miren yo no soy un chef profesional pero el intento lo hago verdad miren wow así no sale bien silvado como les dije no se me aburran amigos ten pendientes pendientes porque si me vuelvo un dedo ustedes llaman para que vengan a curarme ahí la llevamos el volado como que ya necesita filo pero con la ayuda de ustedes juntos vamos a tener este buenos cuchillos buenos peladores bueno como pueden ver ya está el primer mango pelado seguimos con el otro para que el otro no se sienta solo que solo el está aguantando frío vamos a poner el otro para que los dos aguanten frío bueno procedemos aquí no amigos que no se les haga gracioso amigos porque los manguitos que tal es como uno para el frío se va para afuera sin ropa le da frío a uno si están los manguitos los estamos dejando desnudos pelados aquí sin ropa si salga usted para afuera sin ropa le va a dar frío entonces para que ni uno ni otro se haga burla los dos los vamos a pelar bueno sigan viendo el vídeo todo el proceso ahí y nos vemos más adelante si ustedes van a ver que esto en un ratito va a estar pero no amigos toma su tiempo como pueden ver ya están los dos mangos sin cáscara estamos a proceder a partir los cuadritos para después poder incorporarlos con las otras frutas como pueden ver aquí ya los tengo partidos así verdad vamos a proceder a los pobrecitos los vamos a destazar en cuadritos profesionalmente todo un chef mire calidad venimos lo volteamos hay cuadritos como como usted sienta que le puede pasar por el galillo si no si lo hace muy grande se queda atorado va a necesitar algo para que agüita algo para que le pase verdad nosotros aquí como no somos tan así todo bien este delgadito y ahí a su gusto verdad como le digo si se están tan teya que un pedazo grande le pasa por el galillo bueno yo no sé cómo le llaman ustedes allí el buche bueno yo creo que el buche le dicen el de la gallina verdad pero la idea es esa amigo la idea es esa o no sé cómo le llaman ustedes yo buche le digo o galillo aunque galillo también le dicen el de la paca bueno vamos a seguir cortando estos cuadritos en un momento ustedes como por arte de magia van a ver que esto está cortado todo ya bueno amigos como pueden ver aquí la llevamos ya antes de hacerlo un poquito más pequeño porque a veces la garganta la tenemos muy así este sensible este hay disculpen que estaba diciendo galillo buche pescuezo porque a mí me había olvidado la correcta palabra como era pero después me acordé y hay muchas personas sencillas que dicen yo no soy del campo no sé qué es eso entonces es garganta galillo le decimos el de la vaca pescuezo a la de las gallinas amigos hay disculpas si alguien se sintió ofendido pero la idea es que esta cocina sea divertida para ustedes amigos como pueden ver ya casi estoy terminando este manguito aquí espero que se estén divirtiendo que no se les haga muy aburrido como pueden ver que vamos aquí vamos como se partió ese manguito si se les está antojando amigos vayan a la tienda y haganse una aquí van a ver la receta no sean arayan dice que se me han tocado hay disculpen que se salió esa palabra verdad pero se tuvo que haber dicho hay disculpen como pueden ver sigan el proceso no se despeguen del canal para más recetas deliciosas y sabrosas mire vamos al último pedacito amigo mire con cariño así ve hasta el cuchillo se ve que está más fácil entra mire wow no amigo que barbaridad hasta yo mismo me asusto wow wow mire va a tener que conseguir un cuchillo de estos si tiene usted un cuchillo todo desmuelado sin filo en la casa vayan a la tienda compres una piedra pero no una piedra de esas para hacer los cercos de piedra en el Salvador no amigos de esas para afilar cuchillo mire este cuchillo tiene filo mire terminamos lo del mango ahora procedemos a otras frutas bueno sigan viendo bueno amigos como pueden ver ya el mango se desapareció ustedes dirán dónde está pero aún no está en mi panza no se equivoquen lo tengo guardado para el siguiente paso bueno ahora vamos a ir unas no sé cómo se llaman estas chunches parecen fresas pero no son fresas amigos yo se las voy a echar las vamos a partir ustedes me dicen en los comentarios que creen que es miren se las voy a poner cerca miren hola amigos suscríbanse a mi canal esta receta está quedando rica hasta habla tabrabosada bueno vamos a seguir ay disculpen yo no pensé que esas boladas hablaran las vamos a partir antes que haga que hablen las demás amigos bueno miren vamos aquí pues vamos a partirlas con cuidado porque esa malvada habló no sé que revivan esas otras amigos bueno miren no sé pero cuando le pegamos así el vidito amigos como que el cuchillo agarra una fuerza bárbara miren así miren pero fíjese amigos miren eso miren que belleza miren miren si usted le está pareciendo divertido este video hay disculpas que a veces se me escapan unas palabras así que sean ofensivas para usted verdad ay me disculpo yo soy así brusco para hablar como me crié antes las vacas, los coches, las gallinas si amigo yo no soy de la Siria perdón si me olvido de la ciudad quiero decir vengo de allá donde asustan los gallos en la madrugada pues no dejan dormir si y siga viendo amigo este proceso usted va a ver que va a ser rápido pero me está costando sudor y lágrimas pero todo es para que usted se divierta amigo si bueno amigos como pueden ver ya termino de picar estas frutas que parecen fresas pero no son fresas creo que le dicen raspberry algo así en inglés no se hizo para mí yo hablo más español que inglés ustedes me comprenderán va si aquí pueden ver que ya estuvo ahora vamos a proceder con estas frutas si ven como quedó miren ya ni habla ya lo partí bueno amigos hoy vamos a seguir con estas otras frutas que parecen aceitunas que se hace jabón hay un salvador con que se echa en la cabeza uno para que la caspa no le pegue uno verdad vamos a ver hay un montón de chibolitas que a ver blueberries raspberry como ustedes le quieran llamar creo que solo vamos a hacer patitas por la mitad así así miren cálida 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 sigan pendientes ahí miren miren así van quedando así van quedando así van quedando bueno amigos así ha quedado estos partidos algunas las dejen enteras y otras por mitad a veces es bonito dejar una grandecita verdad porque en la garganta se sienta que va pasando esa fruta como les dije al principio este este yo de nombre le voy a poner yogofrut pero como les dije esto era cuando usted se siente demasiado estreñido hace este yogofrut y toma una cantidad considerada amigos y les aseguro que se van a aliviar no soy doctor pero pero es una receta natural de que nuestros abuelos allá verdad cuando vivíamos allá en los cerros la hacíamos verdad aunque allá no había yogur pero lo inventábamos de otra manera bueno así quedó miren ahora vamos a proceder a cortar la última la última este como les dijera el último ingrediente frutal vamos a limpiar las manitas miren si si bueno sigan viendo bueno el último ingrediente frutal que le vamos a poner este recimo de creo que son aceitunas miren ah no perdón amigos perdón me equivoqué creo que son uvas sí bueno vamos a proceder a ponerlo en esta tabla creo que vamos a ver esta cantidad amigos porque no somos mucho aquí en la familia y los que que habemos no comemos mucho tal vez una 3 basadas cada uno no es mucho amigos nos gusta mantenerlo saludable en forma así miren que se vea en forma si se logra ver miren que forma tengo calidad miren por comer muchas cosas healthy uno bueno sigan viendo vamos a proceder a cortar estas uvas pues miren amigos así vamos cortando las uvas las corto por mitad y luego les doy por otra mitad a que se hagan 4 pedazos o como dijera uno que ya se siente algo gringo 4 slides yeah I speak English a little bit ahí la llevamos ahí la llevamos amigos no crean si ya puedo mucho si ustedes me preguntan hasta cuánto puedo contar mmm no amigos ya se contar hasta 10 como pueden ver amigos así llevamos ya la 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 uva que estamos partiendo verdad ya no nos queda mucho ya casi termino creo que media hora más termino amigos pero ustedes van a ver ahí que son un par de minutos pero este me esta costando me esta costando amigos este les quería informar verdad que que esta receta usted no gasta mucho no no necesita gastar la gran cantidad que solo va a la tienda más cercana que tenga compra un par de libritas de uvas este raspberries blueberries y todo lo que usted mira con eris y o lo que usted le quiera echar amigos bananos fresas allí a su gusto nosotros aquí como este no encontramos otras cosas en la tienda nosotros vamos a echar tres cosas y créanme que esto es saludable amigos suscríbase para más recetas más adelante y comente ahí usted va a ver ahí en el canal que hay varios cocineros uno más triste otros más alegres otros todos así para hablar bien bruscamente otros hablan bien amorosos ahí todo con cantidad mire dijera estas uvas que hermosas y cariñosas se ven a mí hay que partirlas así estas babosadas no es algo tan cariñoso pero pero este así soy yo brusco cocinero loco pues ya ustedes se van a dar cuenta en los videos no sé si ya se fijaron que por allí hay uno donde les doy instrucciones para hacer este tortillas verdad si usted no sabe hacer tortillas ay dios amigo vaya al canal ahí ahí va a ser uno de los videos que va a encontrar donde doy instrucciones para hacer tortillas ahí usted va a aprender como cuando la tortilla ya está lista como se hace la masa como se se palmella ese en un ojo como se se le pega con la mano como se botella y cuando ya está inflada verdad pero eso es si usted no sabe hacer tortillas si no bueno pero si usted sabe hacer y no las hace vaya a comprarlas no se sienta mal por eso si si no le dan ganas de hacer si se le queman las uñas verdad o que diga me acabo de ir al pedicure no perdón al uña cure y se me van a quemar vaya a la tienda le sale más barato si sigan viendo amigos más adelante les voy a mostrar como ya ha terminado bueno como pueden ver amigos ya tengo partido aquí estas raspberries o blueberries anyway como usted las conozca y estas fresas pero no son fresas y estas que son las uvas ya les parti la mandarina bueno así o sea que ya las parti ustedes entenderán y si no déjenme un comentario como pueden ver aquí está el manguito que ya también lo cortamos porque estamos cortándose mal mira mira bueno ahorita vamos a proceder a usar este yogurt no sé si ustedes ya lo han visto verdad mire dice de mango mire bueno siga viendo bueno vamos a proceder a poner todos los ingredientes juntos aquí donde está el mango vamos a poner la uva mire aquí recuerden yo ya me había lavado no piensen que que va a ser que chef machuco cochino ah perdón no ya me había lavado amigos mire estamos echando todo yo sé que se les antoja si a ustedes les llegara este olor y sabor si el sabor no llega verdad perdón miren procedemos a echar este otro cariñosamente cariñosamente porque no la fruta no se resienta amigos bueno sigan viendo todo lo que yo voy a buscar una cucharita bueno amigos miren fui a buscar estas cucharas pero estoy indeciso no sé cuál usar cual creen que ustedes la de la izquierda o la de la derecha bueno nos da igual usar esta vamos a revolver amigos miren miren que esto se vea colorido porque si no queda colorido no va a funcionar como medicina como les dije que es bueno para cuando uno tiene estreñimiento en la panza no perdón se dice estógamo estómago es como yo este no fui mucho tiempo en la escuela verdad fui nueve años en la escuela si amigos les voy a contar es algo de mi vida privada pero les voy a contar fui nueve años en la escuela si nueve años ustedes dirán hasta novena no amigos nueve años en primero si no se rían si miren está quedando mixteada miren que chulada no se que se les antoja amigos miren esto usted lo puede hacer para cumpleaños para cuando usted va a un parquecito porque yo aquí estoy diciendo nada más un poquito solo para nosotros pero si usted quiere alimentar una tropa entera su familia es grande amigos usted lo puede hacer también fácil y barato bueno ya está revuelto miren que colores más hermosos que chulada vamos a proceder para que la fruta se sienta viva bueno vamos a proceder a echar el yogurt allí el yogurt que a usted le guste ponerle lo vamos a menear para que llegue en forma el yogurt recuerde que un yogurt en forma es saludable como yo veo que aquí agitese bueno vamos a proceder a abrir miren lo ponemos así con cuidado miren que chulada miren como les digo esto es medicinal amigos no hombre alivia muchas muchas enfermedades estomacales y si usted come mucho amigos también 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 este le va a ayudar a arreglarse de la panza que se me escapa que se dijo la panza siempre amigos estómago miren como va quedando que dicen ustedes le ponemos más yogurt o lo dejamos así a ustedes les encanta así si a ustedes les encanta así que bien pero yo le voy a poner más miren otro poquito miren miren ahí no más y este lo dejo para miguelito más al rato no para alguien que llame miguel cuando yo digo para miguelito esto quiere decir para mí miren exacto exacto lo que estaban pensando ustedes yo sé son picaros miren ya me lo coache miren miren que chulada verdad bueno sigan viendo sigan viendo porque ya va a venir el proceso como lo vamos a presentar bueno amigos como pueden ver estaremos usando estos vasitos miren que chulada de vasos miren son vasos finos amigos no crean que los compre en el dólar o tal vez ya ustedes los han visto en el dólar pero yo no fui allí yo no fui allí yo a mí no me gusta ir a los dólares no crean yo soy fino yo voy al goodwill no perdón perdón amigos se revele el secreto perdón bueno procedemos lo voy a pasar para acá para que ustedes tengan una vista más panorámica hermosa chula bella mis amigos y amigas y los que estén viendo este vídeo como les iba diciendo usted puede hacer la presentación como a usted le guste pero yo estoy diciendo en estos vasitos miren miren wow como les iba diciendo este postre ustedes lo pueden hacer para su fiesta de cumpleaños no baby shower no que el baby se esté bañando baby shower no sé por qué esta gente le ponen baby shower en español quiere decir el niño bañándose si miren en bodas cumpleaños despedida de soltero este de divorciado allí para lo que usted lo quiere usar amigo pero normalmente no es para eso esto se hace para comer no para fiesta miren miren que chulazos colores como se les antoja escríbame por GPS los mando perdón UPS si o por lo menos usted tiene la receta verdad miren procedemos a emplatar envasar amigo ya estoy nervioso porque los espectadores que tengo aquí el público que está aquí verdad ya está ansioso por probar estos estos yogufruit que este día estoy inventando si usted le ha gustado este vídeo verdad no y aún no se ha suscrito no sea mal hombre si eso es gratis no le estamos cobrando amigo suscríbase comparta tal vez usted tiene un amigo que quiera va a tener party estos días y no haya que hacer de refrigerio aquí está la solución amigos miren fácil y sencillo miren nosotros como somos 5 5 vasos y lo que sobre como les dije lo aguardo para Miguelito porque no crean yo solo le puedo dar una basada a cada uno de los demás es mío miren ya casi terminamos no se desesperen amigos todavía no ha terminado si se van sin ver el vídeo que termine no saben de lo que se están perdiendo lo mejor viene al final lo mejor viene al final lo mejor viene al final suscríbase suscríbase porque esto ya va a estar miren así va quedando así va quedando vamos a agregar un poquito más de Yogur lo mejor lo mejor así quedó amigos como podrán ver sobró un poquito más pero como les dije verdad ese va a ser para Miguelito sigan viendo el vídeo amigos bueno amigos como pueden ver ya los demás se me desaparecieron no me pregunten por qué eso quiere decir que el producto me quedó bueno amigos bueno me voy a sacrificar por ustedes como todos cuando hacemos un vídeo nos toca sacrificarnos por ustedes vamos a ver vamos a ver miren amigos chulada esto va para Miguelito mmmm no es por nada no es porque yo lo haya hecho pero esto está de lujo bueno recuerden suscribirse darle like y compartir recuerden que es gratis y gracias por haber llegado al final de este vídeo